Hola y bienvenidos a Autopase Perú podría ganar el trofeo sudamericano después de 44 años Mientras que Brasil quiere ganarlo a como dé lugar en su casa Perú tuvo un partido casi perfecto ante Chile Sacando el infantil penal de Abraham Por fin Tapia y Otum elevaron su rendimiento Y cuando esto sucede los volantes ofensivos se sienten más respaldados Y mejoramos en ataque En estos torneos cortos suele haber un muy mal partido y otro excelente El equipo de Gareca ya tuvo de los dos Así que la final ante Brasil debería ser planteada más al estilo del duelo con Uruguay Es decir ordenados en defensa y buscar llegar a los penales Brasil es un equipo con un excelente sistema defensivo Por algo no ha recibido ni un golcito Le llegan poco, no tiene mucha magia Pero por ahí se enchufa y te mete un gol de fulbito Everton quien fue una pesadilla en el primer partido No ha vuelto a mostrar ese nivel Debido a que ya han aprendido a neutralizarlo marcándolo en posta Dani Alves con sus 36 años se ha puesto el equipo al hombro Y de sus pies salieron las principales jugadas de gol En resumen, de todas maneras Brasil es favorito Por plantel y por ser local Además en teoría Perú ya cumplió Aunque pienso que si en algo tenemos que parecernos a Chile Es que cuando se llega a una final se debe ganar Chile lo hizo dos veces contra Argentina En nuestro caso es un poco más complicado porque jugamos contra el local Siendo sinceros cuando tendremos otra oportunidad de jugar una final Toda la presión es para el equipo de Tite Y como ya hemos visto en las rondas previas A este equipo de Gareca le encanta que lo subestimen Y para ti, ¿Quién ganará el partido? Y como ya es costumbre, este tipo de videos no tiene saludos Pero todos los pendientes aparecerán en el siguiente video Y ahora sí, si deseas un saludo en el próximo video Solo déjalo en los comentarios Si te gustó el video, regálame un like Y activa la campanita No olvides suscribirte, compartirlo Y dejarme algún comentario Bueno, eso sería todo Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!